Hola, vamos a aprender cómo configurar el registro CNAME para su sitio alojado en Yahoo. Empiece iniciando una sesión en su cuenta Yahoo. Acceda a su cuenta e introduzca sus datos. Luego vamos a buscar la sección de dominios. Puede que tarde un poco. Luego vamos a hacer clic en Manage Advanced DNS Settings o Configuración Avanzada de DNS. Asegúrese de no confundirla con Manage Subdominios o Administrar Subdominios. Parece que se está tardando Yahoo un poco. Ahí está. Luego vamos a oprimir en Add Record o agregar un registro en la sección de A y CNAME. Vamos a agregar la siguiente información. La fuente va a ser M y el destino va a ser móvil.dudamovil.com Y ahí está. Luego vamos a confirmar y guardar los cambios. Aquí puede verificar que esté todo bien. Y parece que sí está. Luego vamos a revisar que esté el registro. Aquí está el cuarto. M.RossJeffrey.com Y todo está listo.